El profesor Runa Yachay de la Amautau, Kichwa Amautau. Señoras y señores de los cuerpos diplomáticos. Señoras y señores representantes de Naciones Unidas. Señor Francisco Sautis, secretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Asamblea Nacional. Todas y todos, estimados medios de comunicación. Compañeros de las diferentes organizaciones. Defensoras y defensores de los derechos humanos. Compañeros de INRED, compañeros de CEDO, compañeros de Acción Ecológica, compañeros de Surcuna y compañeras también. Y demás organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos. Que a lo largo de estos años han estado presentes para garantizar los y las derechos humanos. Y a todos y todas. Reconocer la dignidad humana es con natural con todos y todas. Es claramente lógico al día de hoy. En donde pensar que una persona viva bajo un régimen de esclavitud. Es algo que nos afecta hasta la rabia a todos y todas. Por lo tanto, pensar que esto no era así hasta el 10 de diciembre de 1948. Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta Declaración Universal. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos para Todas y Todos. Y esa es la razón que nos convoca el día de hoy. Es decir, compañeros y compañeras, colegas asambleístas. Estamos aquí para conmemorar 73 años desde que somos un poco más humanos. Creo que eso hay que reflexionar mucho sobre la humanidad. Porque cada vez nos volvemos más inhumanos. Por eso, compañeros y compañeras y colegas asambleístas. Es inaceptable que hasta el día de hoy se continúen vulnerando de los derechos humanos. Y ahí podrán dar fe los consejos consultivos de derechos humanos, de grupos de atención prioritaria, las organizaciones que se encuentran presentes y que nos acompañan también con una exposición de su trabajo que vienen llevando adelante en la parte posterior. Pero también colegas asambleístas y público. Es inaceptable que existan todavía casos de esclavitud, de esclavitud moderna, como el caso de Furukawa, en donde se han vulnerado todos los derechos de niños, mujeres y hombres. Es inaceptable que se haya reducido un presupuesto destinado para educación, para la salud. Cuando hay que poner énfasis en garantizar estos derechos, los estados, los gobiernos reducen presupuestos designados para estos temas. También es inaceptable que se haya reducido el presupuesto del Estado para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Muchos nos alarmamos, nos alarmamos de estas estadísticas elevadas de compañeras que son asesinadas, que son violentadas psicológicamente, pero el Estado, en vez de generar o aumentar los presupuestos, ni las políticas públicas, ni los presupuestos para evitar. también es inaceptable compañeros y compañeras que en plena pandemia se haya quitado los derechos laborales de los y las trabajadoras. Es inaceptable. 73 años en donde se debía tener hoy garantizados esos derechos cada vez vamos perdiendo esa luz y en vez de seguir subiendo en el garantizar los derechos estamos bajando en garantizar esos derechos. Y siendo todos estos esos derechos humanos que hace 73 años con 30 artículos fueron generados. Con este preámbulo compañeros y compañeras sean bienvenidos a este evento en donde se conmemora de que hemos avanzado por lo menos tenemos por escrito esos derechos que tenemos todas y todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos